Bueno, vamos a empezar el seminario del día de hoy, gracias por estar con nosotros, estamos recibiendo al doctor Rigoberto Castro, que viene del SIO, nos visita del SIO, bueno, un breve resumen acerca de su cúdico hospital, es que él es doctor de ciencias en el SIO también, tiene un postdoctorado en la Universidad de Rennes, en Francia, y tiene otro postdoctorado también en el Centro de Investigación Económica, en Nueva Guanajuato, y actualmente se encuentra trabajando en el SIO, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene una serie de publicaciones, que tiene bastantes pláticas, y entre algunas se han dado, por ejemplo, el SIO, la Universidad de Rennes, en la UANL, ha tenido estudiantes de verano, entonces tenemos un largo cúdico hospital de agricultor, entonces, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias Miguel. Bueno, buenas tardes a todos, y gracias por estar aquí. Bien, como decía Miguel, bueno, este trabajo no es el trabajo del último año, es un complemento del trabajo de dos años atrás también, y en esos dos años, desde el 2012 al 2014, estuve haciendo dispositivos de óptica integrada, básicamente a base de resonadores. y últimamente hago cosas de nanotecnología, nanopartículas, pero para otro lado encaminado a otro panorama. Pero la idea de la plática es precisamente algo que me ha llamado la atención últimamente, que es mezclar esas dos tecnologías, la nanotecnología y la óptica integrada, para ver los alcances de esas nuevas tecnologías híbridas. Y como decía Miguel, este trabajo fue hecho en la Universidad, en la Escuela Normal Superior de Cachán, en París, y en Rennes, ¿sí? Luego la parte de la nanotecnología, pues es en el CID. Bueno, siempre empiezo las charlas de este tipo con esta diapositiva, si quieres dar esta, que se cumpla todo. En el 2005, bueno, ya hace rato, algunos científicos o investigadores del MIT, con algunos líderes empresarios, en especial en telecomunicaciones y en farmacéuticas, se dieron a la tarea de hacer como una reunión o un congreso, del cual salió este documento. Y en ese congreso, la única motivación fue preguntarse cuáles eran las nuevas tendencias tecnológicas para aplicaciones en telecomunicaciones y biosensado, dispositivos de biosensado. Y en él se plantean varias cosas, como los materiales para hacerlo, los dispositivos, qué diseño deberían de tener, y el equipo con que lo deberían de hacer, ¿no? Entonces, todo se resumía en una cosa muy importante, que es el costo. Costo para hacerlo. Y en el costo para hacerlo, pues, precisamente estaban los materiales y la tecnología que ya se ha venido aplicando a dispositivos de electrónica, ¿no? Semiconductores, que decimos. Entonces, querían hacer nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, pero utilizando la misma herramienta, ¿no? Y resultó que, como ya se venían manejando también antes del 2005, los polímeros, los polímeros eran los materiales ideales, por sus cuestiones de ingeniería molecular, para cambiar las condiciones estructurales y hacer dispositivos de óptica integrada. Precisamente por una cosa, que se puede modular el índice de refracción, y si modulas el índice de refracción a través de ingeniería molecular, uno puede tener guías de una. Entonces, todo se resume en guías de onda y, pues, dieron en el clavo, sensores, telecomunicaciones y todo a base de polímeros y utilizando tecnología de C-Mosca. La misma tecnología o fotovitografía que ya es algo convencional. ¿Y qué son estos dispositivos de óptica integrada? Pues, estos son cuatro ejemplos muy básicos, ¿sí? Uno para aplicaciones de termomecánica, otro para telecomunicaciones de... sensado y para dispositivos de óptica no línea. Aquí, pues, es un dispositivo que puede cesar temperaturas o vibraciones, ¿sí? A una escala micrométrica o nanométrica, dependiendo de las dimensiones de tu dispositivo. Acá, es un dispositivo para telecomunicaciones, para demultiplexar señales, por ejemplo, ¿no? Señales, ¿qué? Ópticas. Y hacer un dispositivo todo óptico. Acá, pues, si dopa uno, o dependiendo de la estructura de la matriz del polímero, ¿sí? O, perdón, de la morfología del dispositivo, o si uno dopa esa matriz con una molécula altamente fluorescente o con propiedades no lineares, uno puede tener dispositivos de óptica no lineal. O sea, con una frecuencia, doblarla o sacar el triple de esa frecuencia. Y uno hace una aplicación como switches, interruptores ópticos, ¿sí? Y el vio sensado, pues, uno puede sensar hasta una molécula por área del dispositivo, ¿no? Entonces, esto, vamos a platicar de esto precisamente, ¿no? Entonces, en este panorama de materiales, si quieres darle a tu dominio, por favor, me voy a centrar en polímeros, ¿sí? Esto es un parámetro muy comparativo y muy pedagógico, en el cual me centro en la ganancia, en las pérdidas, en las pérdidas como un desarrollo de dispositivos ya, ¿no? En el costo, y vemos que para polímeros existe un sinfín de desarrollos de materiales poliméricos con el cual podamos trabajar. ¿Y qué es lo único que nos puede interesar? Pues, lo que interesa de los polímeros, que sea soluble en ciertos disolventes, ¿no? O que tenga índices de refracción adecuados para el dispositivo que quiero, o que tenga cuestiones termomecánicas adecuadas, nada más, ¿no? Entonces, aquí, uno puede hasta en un laboratorio común fabricarlo o comprarlo y son bastante económicos, a diferencia de todos estos, ¿sí? La competencia principal está con fibras ópticas, ¿sí? Pero uno puede aprovechar esa ventaja de competencia para utilizarla como un aliado, porque el índice de refracción del polímero se puede asemejar al índice de refracción de la fibra óptica, ¿sí? Y hacer dispositivos híbridos de tecnología existente con tecnología nueva. Y la tecnología para fabricarlo va desde litografía convencional hasta litografía a base de haz de electrones, ¿no? Estas tres que están acá son costosas y esta acá está muy comercializada y es relativamente más comercial o barata que estas otras. Entonces, nos vamos a centrar en estas dos plataformas, en polímeros a base de, y en desarrollos dispositivos a base de fotolitografía, ¿no? Adelante. Y un esquema muy general de costos, ¿no? Este, por ejemplo, para la litografía, ¿sí? La resolución es relativamente pobre, pero en que, en el sentido de las dimensiones del dispositivo que queremos resolver, por ejemplo, estamos interesados para cuestiones de bio-sensado en dispositivos con mínimo 500 micras, ¿sí? Perdón, 500 nanómetros y máximo 2 micras. Y, entonces, aquí vienen algunos costos del equipo y con un sistema de plasma que es bombardeo electrónico. Un bombardeo de electrones y con una máscara adecuada, pues, puedo tener esa resolución. Pero no quiero esto porque es muy costoso, entonces me voy a seguir centrando en esto. Bueno, ¿qué es una fotorresina? Básicamente una fotorresina es un material polimérico con una molécula fotosensible, ¿sí? Dentro de la matriz del polímero. Y para ese material fotosensible, pues, es básicamente DNQ. Es una vibración química, ¿no? Todas las fotorresinas pueden ser clasificadas de dos tipos, negativas y positivas. Eso es cómo reacciona el componente o el polímero a la luz, ¿sí? Si se polimeriza la zona que se expone o si se polimeriza la zona que no se expone o no se, ¿no? Entonces, las fotorresinas más comunes son fotosensibles a esta longitud de onda, ¿sí? De esta lámpara de mercurio, ¿no? Que es alrededor de 400, 300, 400 nanómetros, ¿sí? Pero, para una fotorresina que es sensible aquí, la resolución no está por abajo de los 500 nanómetros, está por arriba de una micra. Y para los dispositivos, ¿qué quiero hacer? Quiero tener resoluciones por abajo de una micra. Y la resolución está en función de la longitud de onda o de las condiciones ópticas del sistema fotolitográfico. Puedo cambiar las condiciones ópticas del sistema fotolitográfico, que es la apertura numérica, ¿sí? Cómo le llega la luz al dispositivo para grabar ese patrón que quiero en el circuito. O puedo irme cada vez más al UV, al UV, al ultravioleta, para tener mayor resolución aquí, ¿no? O menor resolución en este caso. Entonces, si yo me voy al ultravioleta profundo, la fotorresina ya no es sensible a esa longitud de onda. Entonces, tengo que hacer una resina que sea químicamente activada. Esa resina nueva químicamente activada sirve para estos nuevos procesos de fotolitografía, que es en el UV profundo. Y se trabajó en esta y en la litografía convencional, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué es un circuito simple de óptica integrada? Un circuito simple de óptica integrada está en función nada más de una guía de onda. Una guía de onda se hace a partir de... Tienes tu sustrato, el sustrato es todo esto que está aquí, ¿sí? Pones una película polimérica por spin coating, ¿sí? Pones unas gotas de polímero, entonces, sensible, claro. Por spin coating se esparce el polímero a lo largo de todo este sustrato y vienes con una máscara, en este caso es una línea nada más, y expones y todo lo demás lo revelas. Se fotopolimeriza eso que se puso a la luz y todo lo demás se revela con un revelador simple, como si fuera una fotografía convencional, ¿no? Entonces, esto es el dispositivo más simple. ¿Por qué? Porque permite entrar luz, trasladar la luz, proyectar la luz y emitir la luz, ¿sí? ¿Por qué la luz se propaga a lo largo de esta resina? Por condiciones de índice de refracción. Este índice de refracción de polímero es mayor que el índice de refracción del ambiente. Entonces, la luz que entra ahí, por una condición de apertura numérica, ¿sí? La luz que entra aquí ya no sale. Se propaga a través de, si uno hace análisis de rayos, de múltiples refracciones internas. Una vez que la luz se propaga por múltiples refracciones internas, se crean patrones de intensidad, de perfiles de intensidad, ¿sí? Del campo que se está propagando ahí. Esos perfiles de intensidad se ven como estos que están aquí. Estos perfiles de intensidad dependen de dos cosas. El índice de refracción efectivo, que ya no más no es el del polímero, sino es el de todo el ambiente. Y las condiciones geométricas del dispositivo. Yo puedo tener luz confinada, o luz en la periferia, o luz afuera, ¿sí? Y eso depende del índice de refracción efectivo, como decía, y las condiciones geométricas. Entonces, una vez que se generan estos perfiles o patrones de intensidad, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de proyección de rayos, estamos hablando de modos. Esto es un modo de propagación. Y hay dos tipos de modos de propagación. El eléctrico y el magnético. Yo puedo tener los dos en una misma guía. TE y TM. TE, por ejemplo, va a viajar confinado más en el centro, o sea, va a salir en la periferia, por aquí. Y TM, por acá. ¿Qué significa? Eso es muy importante porque luego vamos a tener una aplicación. Bueno, una vez que este modo va aquí, y hay una extensión de campo, como se ve aquí, que sale, ¿sí? Por sí mismo, esto es un elemento transeptor, solamente propágalos. Puede propagar ceros y unos lógicos, ¿sí? En telecomunicaciones esto sirve. Pero como hay una extensión de campo acá, a los lados, esta extensión de campo que se ve aquí, ¿sí? Es un campo evanescente. Y es como si ahorita agarrara mi mano y empezara a censar todos los que están aquí, ¿sí? Si ya tengo la capacidad de censar aquí, puedo ver que hay gente aquí, ¿no? No nomás puedo guiar, sino que puedo sentir todos los que están aquí. Si sale uno, por ejemplo, ahorita, yo puedo sentir que algo se movió y que alguien salió. Si entra otro, puedo sentir que ese otro entró. Entonces este, no nomás es un dispositivo transector, es un dispositivo transductor también. Entonces, en ese sentido, para vio sensado, hay guías normales, ¿sí? Guías convencionales, así muy simples, sistemas simples. Sistemas más complejos, que es un interferómetro. Sistemas otros más complejos, que si yo tenía la capacidad de mi brazo por longitud de onda, de censar hasta aquí, si yo reduzco el diámetro o las condiciones geométricas, mi brazo ya llega más allá y puedo censar a más gente, ¿no? O lo que puedo hacer es que puedo poner resonadores, ¿sí? Donde la luz, una vez que entra el resonador, se propaga varias veces en el resonador, o se amplifica en el resonador, y puedo estar viendo una vez, dos veces, tres veces, n veces, y corroborar que lo que está ahí realmente es ella o él, ¿no? Adelante. ¿Pero te dije que es la resolución? Sí, bueno, ahorita, pero eso es para la resolución. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es un resonador? Bueno, está compuesto de un bus principal y un bucle, ¿sí? Entra la luz por aquí, por campo evanescente se acopla al resonador, ¿sí? La luz cumple una condición de fase muy simple, y es como si fuera un sistema interferométrico. La luz que va por aquí se acopla en condición de fase con las que están acá, y generan estos vayos o picos de interferencia. Es muy, muy simple, ¿sí? Y lo más importante es que hay pérdidas aquí, y hay pérdidas en la propagación. Muy bien, entonces, una vez que se generan estos patrones de interferencia, o transmisión de este resonador, hay cosas a seguir que son importantes, que es el ancho espectral, el FWHM, que es el bancho de banda, y el factor de calidad, que es un factor Q, ¿sí? Entre más factor Q tenga, mayor sensible es mi dispositivo. ¿Por qué? Porque es más confinado esta resonancia que está aquí, ¿no? Adelante. ¿Qué resonador tomar en cuenta? Pues hay diferentes configuraciones, desde un anillo, perdón, un anillo, un disco, una esfera, y ya diferentes polígamos, un estadio, un estadio vacío, y así, ¿no? Lo que interesa aquí, precisamente, es la aplicación. Si la aplicación es para medicina, para detectar cosas bio, pues yo quiero que esas franjas que iban así, ¿sí? Si yo censo algo, esa condición de interferencia, en cuanto sense algo, se mueve. Y si se mueve, esa tiene un aspecto espectral limitado. Esa cosa en lambda, ese espectro en lambda que yo estoy censando, me va a hacer, tengo un FCR, un rango espectral libre, límite, para que no se empalme con el siguiente. Una vez que se empalma con el siguiente, ya ese es mi límite. Entonces, quiero FCRs muy grandes, para que tenga toda esta ventana de censar. Y toda esa, entonces, quiero cosas bien suavizadas, espectros muy suaves. Y los espectros muy suaves dependen de las condiciones de fabricación. Si tengo dispositivos como estos, aquí no es nada suave el dispositivo. Si tengo, por ejemplo, resonadores, en realidad no es nada suave el resonador, sino que son polígonos, aquí parecen muchos lados, ¿no? La luz que se propaga adentro del resonador y en la guía, va a haber todas estas imperfecciones, y todas estas imperfecciones se traducen en pérdidas, simplemente. Y las pérdidas me permiten, pues, malas transmisiones, ¿no? Hay diferentes geometrías para acoplar resonadores. Lateral, vertical. Todo se resume en costo. Aquí ocupo solamente una capa de material, acá ocupo una, y acá abajo hay otra, entre la guía de onda y el bucle hay otra, y aparte, la otra capa del resonador, ¿no? O sea, tres procesos diferentes de spin-coating y tres procesos diferentes de litografía, ¿no? Acá solamente spin-coating y litografía. Entonces, con este es litografía convencional, con este es litografía en el ultravioleta profundo, para obtener aquí patrones de 500 nanómetros, porque esto me da las condiciones de intensidad de esa transmisión. Adelante. Entonces, el primer estudio que se hizo fue con resonadores en el ultravioleta profundo, acoplados lateralmente. Y se utilizaba, esta configuración se utilizó para telecomunicaciones, para que sirvieran como filtros, ¿sí? Yo venido, comparaba nada más la señal de salida de un resonador simple, respecto a un resonador en paralelo con dos resonadores y con tres resonadores. Y veían como esas frecuencias que se generan en un resonador simple se iban filtrando, ¿sí? Y como la transformada de Fourier se iba acotando solamente al tener solamente una señal, ¿no? Entonces, hicimos un estudio de caracterización, fabricación y aplicaciones, ¿no? Adelante. La forma de caracterizarlo, pues, es muy simple. Tienes tu fuente, bueno, tu fuente se acopla a un objetivo de microscopio, se controla la polarización, si estás interesado en controlar la polarización, se mete al resonador, ¿sí? Y por esta cámara, que es un microbeam profile, es un... Ve aspectos de intensidad, ¿no? Tú puedes ver como el esparcimiento, el esparcimiento es debido precisamente a las condiciones de fabricación. Si las condiciones de fabricación están mal, va a haber mucho esparcimiento como aquí. Si las condiciones de fabricación están bien, pues quizá el resonador tenga... Ni se vea el esparcimiento de la luz propagándose ahí, ¿no? Entonces, con una cámara como esta, podemos, de manera indirecta, ver las condiciones de calidad de nuestro dispositivo, cómo lo fabricamos, ¿no? Y también podemos ver las condiciones geométricas de lo que fabricamos, y ver precisamente que la luz está confinándose ahí. ¿Sí? Adelante. Bueno, la idea es comparar. Esta señal en negro es la respuesta de un razonador simple. Esta señal en azul es la respuesta de un razonador, perdón, de tres razonadores en paralelo. Si uno compara, pues, si uno le saca la transformada de Fourier, ¿sí? Empatan las frecuencias. O sea, los dos razonadores cumplen con las mismas condiciones espectrales. Pero, este razonador tiene mayor intensidad, mayor factor de calidad que este razonador simple. Entonces, la teoría empata, ¿sí? Con lo que habíamos propuesto y con lo que las condiciones de caracterización óptica arrojado, ¿no? Aquí se ve ligeramente cómo se están filtrando ya las frecuencias, pero por las cuestiones de calidad de fabricación, no se ve muy, muy, muy fuerte, ¿no? Se hace una curva de factor de calidad de un razonador con dos, con tres, y ya, se entregan esos datos, ¿no? Adelante. Ahora, este es otro tipo de razonador, es un razonador tipo estadio. Y aquí se ve, por ejemplo, este es un razonador simple, como tiene más frecuencias propagándose a lo largo del razonador, y como un razonador de estadio, pero en paralelo con tres, ¿sí? Ya filtra más las frecuencias, básicamente es un filtro óptico, ¿sí? Seleccionas la frecuencia que quieres, ¿no? Entonces, igual, se hace una curva aquí, una curva de calibración de factor de calidad, y, pues ya, ¿no? Ahí se obtuvo una publicación respecto a eso, porque era un material nuevo en especial. Adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dispositivos que tienen un factor de calidad en el orden de 10 a la 3. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, si uno busca la literatura, se han hecho diferentes tipos de sensores, ¿sí? ¿Qué tipo de sensores? Pues sensores mecánicos, sensores ópticos para biomoléculas, y también sensores térmicos. ¿Por qué sensores térmicos? Porque este material es un material polimérico, y, si uno aplica calor, cambia las condiciones termo-ópticas del material, se expande, ¿sí? Y la luz propagada, pues ya ve diferentes condiciones de múltiples reflexiones totales internas, ¿sí? Los modos se generan diferente, y esto es un sensor de temperatura también. Adelante. Y fue lo que hicimos. Si esto realmente es un sensor de temperatura, trabajamos en conjunto con otra universidad que estaba desarrollando dispositivos de este orden, Micras, por ejemplo, de nuevas aleaciones de termopares, por ejemplo, ¿no? Y se inyectaba una corriente, esta es una resistencia, básicamente, esa corriente, pues, se transforma en calor, emisión, y uno cambia las condiciones termo-ópticas de esto, ¿sí? Y va a ver cómo la señal se va variando, ¿no? Adelante. Muy bien, esta es una señal normal, se ven las condiciones de reproducibilidad de la señal normal sin temperatura, y la señal sin temperatura es la negra, la señal con temperatura, el dispositivo ya con temperatura, hay un corrimiento, ¿sí? El ambiente sigue siendo aire, hay un corrimiento hacia el rojo, y ese corrimiento hacia el rojo, si uno monitorea el shift, el lambda, es proporcional a la temperatura del dispositivo que estaba encima, ¿sí? Bueno, se sacan las dos transformadas de Fourier para ver si nos está deformando mucho la señal, y las dos empatan, entonces podemos seguir adelante. Entonces solamente puedo yo monitorear una longitud de onda, una longitud de resonante, y ponerle diferentes condiciones de temperatura. Veo las diferentes condiciones de temperatura, ¿sí? Y veo cómo ese shift cambia, y entonces la sensitividad de este dispositivo es de 210 picómetros por grados centígrados, ¿sí? Es una sensitividad extremadamente alta, ¿no? Entonces hago condiciones de histéresis, y pues tengo un dispositivo que puede sensar condiciones termoópticas, ¿no? Adelante. Ahora, lo que hice fue cambiar las condiciones de índice de refracción superior. O sea, le puse una gota con agua, simplemente, una gota de agua, ¿sí? al resonador, y le pongo esta que está por aquí, que no se ve tan níquido, es la resistencia, ¿sí? del níquel clomo que estaba yo metiéndole corriente, estaba calentando, y por diferentes condiciones de índice de refracción aquí, las condiciones de simetría del índice de refracción de todo dispositivo se cambian, y estas eran, la negra es sin agua, y la roja es con agua. El agua se hace, el índice de refracción del agua se asemeja más al índice de refracción del material polimérico del dispositivo, y por condiciones simétricas, la luz se confina más, y sale mayor intensidad. Entonces, ¿y no será también por el cambio de temperatura al morar del mismo? ahorita no, porque las dos, las dos empatan más o menos en, hay un líquido de fase que es el cambio de temperatura, pero si las dos empatan, es que hay condiciones de equilibrio. Porque también me llama la atención de, por ejemplo, si la recién no tiene una temperatura, ¿cuánto tiempo de recuperación tiene para regresar a, o bueno, después de medir la onda? Eso no lo medíamos, por eso hice esas curvas de estrés, en las cuales esperaba hasta 5 minutos, o hasta 10, nada más para realmente obtener la temperatura que yo quería utilizar. ¿Sí? Pero eso el tiempo no lo medimos. Entonces, pero tienes mucha razón, ahora, si la resina era la que se calentaba directamente, ahora el que se calienta es la bota, y luego la resina. Si la resina solamente calentada tenía un chip hacia el rojo, ahora lo que obtuve fue un chip hacia el azul, y eso ya no se puede explicar simplemente por cuestiones termópticas de la resina. Ahora es una cuestión del índice de recuperación efectivo, todo completo del sistema, ¿no? Y, más o menos, la sensitividad andaba de ese orden. Lo que sí obtuve de información aquí, es que si yo quiero poner temperatura aquí, por ejemplo, imagínense que no sea una gota de agua normal, sino que tenga azúcar, o que tenga moléculas aquí, cualquier cuestión, variación de temperatura, más alta, ¿no? Evidentemente, que afecte aquí, me va a arrojar un chip en el azul, pero si yo quiero detectar la cantidad de moléculas que hay aquí, me tiene que dar un chip hacia el rojo, entonces, yo tengo que controlar la temperatura de mi dispositivo. Debe haber un buen equilibrio para que yo lo que sé sean las moléculas, no la temperatura. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay una capa de la longitud de onda que se extiende a lo largo fuera del dispositivo. Que este, esta configuración geométrica con un índice de refracción, perdón, con un factor de calidad, me permite censar, esta es la respuesta y puedo censar en el modo fundamental T, o en el modo TM. ¿Sí? El TS extiende a lo largo el TM hacia afuera, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, si yo a este dispositivo lo pongo inmerso en un canal microfluídico, ¿sí? Yo puedo estar pasando por ahí fluido por aquí y si a ese dispositivo, además, lo funcionalizo, le pongo extensiones de antígenos o anticuerpos, ¿sí? Y en el microcanal le pongo los, su opuesto, que es el antígeno, por ejemplo. Entonces, esos antígenos se van a ver reconocidos en el resonador y si cambian las condiciones de índice de refracción, porque ya reconoció algo, este va a ver un chip y me dice la cantidad de moléculas que se reconocieron, ¿no? Adelante. Es algo así, ¿sí? Entonces, este es el resonador y yo le iba metiendo, ahorita hay dos tipos de sensado, sensado homogéneo o sensado superficial. El sensado superficial es cuando yo le digo a la superficie el sensa lo que yo quiero que senses, pero el sensado homogéneo no distingue entre tú, entre él, no distingue entre nosotros, ¿no? Censa todo lo que ve como extensión de brazo, ¿no? Entonces, si esto es glucosa, yo le iba poniendo diferentes concentraciones de glucosa y él iba dando un chip, entonces yo puedo sensar, por ejemplo, 287 picómetros equivalían a un miligramo por mililitro de glucosa, ¿no? O sea, muy, muy, muy poco, ¿no? La variación o mucha, ¿no? La variación muy poca la variación para tan poco, ¿no? ¿Sí? Entonces era muy, muy sensible, ¿no? ¿Y tiene que ver entonces también con el peso de las moléculas? Puede asociarse con el peso de las moléculas también, pero eso ya tendría que ver con una cuestión de gravedad, ¿sí? Uno también espera ahí, espera por gravedad a que esas moléculas más pesadas y lo primero que descensas pues quizás sea eso y lo otro o lo demás lo discriminas. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa en los sensores mecánicos. O sea, te depende cómo fijas la pieza. Con el cantilever, ¿no? Exactamente. Bueno, es algo similar. Eso dio para otra publicación, ¿no? Adelante. Entonces yo lo que sé es que si uno cambia las condiciones geométricas de la guía puede tener mayor extensión en brazo de campo evanescente y censar más. Entonces, si yo hago esto más pequeño, este brazo de campo evanescente se extiende más y puedo captar la mayor cantidad de moléculas que sea posible, ¿no? Puedo cambiar y esto es por simple fabricación. Puedo cambiar la longitud de onda. Entonces, pero este era sensado homogéneo. Ahora me interesa un sensado superficial específico a ciertas moléculas. ¿Qué hay que hacer? Pues, si uno rompe los enlaces de este polímero superficiales, de este polímero, genera grupos hidroxilos y grupos carboxilos. Al generar esos grupos funcionales, por ejemplo, el grupo carboxilo está directamente relacionado con un grupo, si lo relacionas con un grupo amino, se genera un enlace péptido y un enlace péptido son los grupos principales de la formación de proteínas, por ejemplo, y ya puedes entonces tener dinámica de proteínas o dinámica de reconocimiento molecular. Entonces, la idea es generar esos grupos funcionales. ¿Cómo los generas? Pues, bombardeando el dispositivo para romper esos enlaces o químicamente rompes esos enlaces y entonces tu dispositivo anda ahí con los enlaces libres, tú bien lo pones en un canal microfluídico y reconoce. ¿Sí? Adelante. ¿Y qué puedes reconocer? Pues, hay un gran panorama en cuestión de bioquímica para reconocer. Desde antígeno anticuerpo hasta proteínas, hasta bacterias, lo que quieras. ¿Sí? Y en bacterias, por ejemplo, o en células, lo que puedes hacer es censar la transcripción celular de la capa, ¿no? De la célula, no adentro, evidentemente. ¿Sí? Pero tú puedes poner la célula arriba y tu resonador tiene ciertos grupos bioquímicos funcionales que van a reconocer esa pared celular y puedes ver en qué momento existe ese reconocimiento en función del tiempo. ¿Por qué? Porque si ya tienes la longitud de onda, ahora no detectas en lambda, sino detectas en tiempo. Aíslas todas las demás, te centras sobre una y monitoreas en tiempo. Aquí es solamente funcionalizado. ¿Sí? Aquí no hay nada, empiezas a meter en el canal microfluido lo que quieres que reconozca y la señal, este es cambio en lambda. La señal se corre, dejas que se sature, lavas y todas aquellas que fueron reconocidas pues son hasta aquí. Luego cambias el pH y regresas a tu estado natural, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podrías utilizar el... Muchas gracias. Sí, muchas gracias para ver los cambios que son muy sutiles de cambios de fase. Sí, exactamente. De hecho, de cambio de transcripción de fase, ¿no? De reconocimiento bioquímico de fase. Por eso es la importancia de este tipo de dispositivos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hicimos el canal microfluídico. ¿Cómo se hace? Pues por una técnica que se llama técnica de réplica. Es igual, fotolitografía, generas el canal aquí, le pones otro polímero aquí y generas este microcanal. ¿Sí? Adelante. Ese microcanal ya lo empalmas. Todos estos son los resonadores. Este es el microcanal, adentro están los resonadores, por aquí entras, vale o viceversa. Entonces, y la plataforma óptica para censar todo esto pues es más complicada. Este es un PDI que tiene que controlar la temperatura para que sea estable. ¿Sí? Adelante. Si quieres ya la otra. Por favor. Y entonces ya tienes una nueva plataforma de celda autofluídica. ¿Sí? Que es un microresonador en un ambiente microfluídico. Puedes señar, puedes detectar señales de temperatura, estabilidad, diagramas de equilibrio, condiciones de estésis y empezar a reconocer. Inyectas, por ejemplo, en este caso era glucosa, reconoce, quitas glucosa, inyectas y ves condiciones de estabilidad, sensitividad y puedes tener una gran panorama. Adelante. Ahora, si activas la superficie, como decíamos, con grupos carboxilos, tú puedes tener una molécula que quieres que reconozca por una extensión amina. Esta extensión amina se reconoce en estas extensiones de carboxilos y la cantidad de reconocimiento hay un shift. Ese shift es este que está aquí, hay una saturación en el resonador, limpias con agua, todos los que no se fueron reconocidos que se vayan y esta es la cantidad de moléculas que fueron reconocidas. ¿Qué es lo importante de esto? Que tienes equilibrio térmico, absorción molecular, un gran rango dinámico de sensar que es el rango espectral libre. Puedes ver efectos de saturación, puedes ver el tiempo que le toman el reconocimiento de esas dos entidades bioquímicas y la alta capacidad para el reconocimiento. Muy bien. Les presento solo la superficie de este trabajo, lo más básico, pero teníamos un convenio con Bayer y donde no se pudo presentar los resultados así que nada más algunos de ellos se presentaban en dos congresos y son próximos. Pero eso era por condiciones del proyecto. Muy bien. Adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Un resonador que puede ser funcionalizado, que puede reconocer que cambiando las condiciones geométricas puedo cambiar la extensión de la longitud del campo evanescente para reconocer o reconocer básicamente en principio lo que yo quisiera bioquímicamente, pero hay una limitante principal. La única limitante es que la extensión para reconocerlo es a base de grupos carbónicos. Y lo voy a ver en todas las ramificaciones bioquímicas. ¿Qué pasaría si en vez de generar esos grupos carbónicos aquí yo le pongo nanopartículas encima? ¿Sí? Adelante. Imagínense que eso sea una nano. ¿Sí? Y pues el nano pues ya tengo un montón de enlaces de posibles reconocimientos, ¿no? Enlaces iónicos, enlaces hidrofóbicos, electrostáticos, de coordinación. Entonces ya no solo me limito a una condición de línea de reconocimiento, sino tengo un gran panorama a partir de la nano, ¿sí? Para empezar a reconocer cosas. Entonces, esa es la idea. Adelante. Para algo que no estén relacionados con nanos, este es el último trabajo que he estado haciendo, no mucho, ¿no? Pero me he centrado en rots, ¿sí? ¿Por qué nanos? Pues, este esquemita que está aquí lo dice todo, ¿no? Si uno cambia las condiciones morfológicas, ¿sí? Y de tamaño de la nano partícula, puede cambiar la condición de longitudes de plasmo superficial, ¿sí? O sea, el coloide se cambia de color, se pigmenta diferente. Y al pigmentarse diferente, me dice que las aplicaciones, bueno, aquí nomás puse estas, pero hay nanopartículas como los rots, que llegan hasta espectros de absorción hasta 1200, 1300, y las aplicaciones van desde 400 nanómetros, todas las que se imaginen con nanopartículas que quepan aquí hasta 1200 o en el infrarrojo que están acá, ¿no? O sea, van desde salud hasta telecomunicaciones con nanopartículas. Esa es la ventaja. Y no te olvides de mucho porque está aquí, ahorita las aplicaciones ópticas son un montón. Con nanotecnología pues se abre más el panorama, ¿no? Adelante. Entonces, yo me he centrado en rots en el último trabajo que he estado haciendo y la finalidad de ese trabajo aunque no lo he hecho era hacer terapia fototérmica, ¿sí? ¿Por qué terapia fototérmica? Porque una vez que uno cita en esta banda plasmónica principal, ¿sí? O longitudinal y esta es la transversal del ROT que es la más alta, toda esa cantidad de absorción de luz la convierte en calor. Y si además esto se funcionaliza, ¿sí? Con entidades bioquímicas adecuadas que impregnen la célula o que se pigmenten, no sé, que se queden impregnadas o en la superficie de la célula, ¿sí? Que tiene las otras extensiones moleculares a reconocer, pues ese es un vector biológico que al momento de irradiarlo con luz, con esta luz, 800 o 900, va a cambiar toda esa absorción fotónica y la va a convertir en calor. Entonces, la célula en la cual se depositó el ROT pues va a la vamos a matar, ¿no? Básicamente es eso. O, por condiciones de esparcimiento o si tienen propiedades dolineales, la molécula que le pegaste al ROT o el mismo ROT tiene propiedades dolineales de absorción de los fotones o fluorescentes, pues puedes tener dos tipos de terapia, visual, que es esta, o la fototécnica, que es la que les decía, ¿no? Entonces, no hice mucho de esto, básicamente no hice nada, ¿sí? Pero me centré en la funcionalización de esto, cómo cambiar sus condiciones superficiales a partir de extensiones biomoleculares, ¿no? Adelante. Y estos son los ROT que hacíamos, si uno cambiaba la carga que es extensiones moleculares, ve cómo se reorienta, ¿sí? Y estas son imágenes TEM convencionales y CEM. Adelante. Entonces, el problema principal de los ROT es que la forma de hacerlo químicamente son por un químico que se abrevia CETAP y ese químico es no biocompatible. Entonces, hay que forrar al ROT con sílica y aquí se ve el ROT forrado con sílica y la sílica ya es compatible, biocompatible. Entonces, a la sílica lo que hace, por ejemplo, uno puede poner las extensiones de ácido fólico y el ácido fólico a veces empieza a tener la célula empieza a tener extensiones de más de ácido fólico, ¿sí? Cuando empieza a cambiar su transcripción genética y convertirse en una célula cancerígena. Entonces, sí, este ROT con extensión de ácido fólico reconoce a un antígeno de ácido fólico de la célula. Entonces, esa es la célula que está, que tiene un cambio en la transcripción genética, ¿sí? Y por ahí tú puedes aplicar terapia fototérmica. Bueno, hicimos un estudio rama para ver que se estaba pegando el fólico o la sílica y está por publicación. ¿No? Adelante. Pero bueno, la idea no era terapia fototérmica. La idea era nanopartículas en dispositivos de óptica integrada, ¿sí? Si tú tienes una matriz polimérica como la que ya veníamos manejando hace mucho y la dopas con nanopartículas, pues puedes jugar con todas estas longitudes de onda, ¿sí? ¿Y qué puedes hacer? Imagínate que tu cavidad no sea un resonador como el pío puse, sino que tu cavidad en que tienen una partícula a la vez que tenga una molécula fluorescente. Esto por ser una cavidad, si tú excitas en la longitud de onda donde la molécula florezca, ¿sí? Esa fluorescencia se ve atrapada por cambios de índice de refracción normales a lo largo de esta cavidad y esa fluorescencia resuena. Entonces tú tienes ahí un microláser. Lo que quiero hacer con las nanopartículas es que por las condiciones de interacción del metal y eléctrico, ¿sí? Uno puede aumentar las propiedades ópticas de emisión de la molécula fluorescente y entonces las propiedades fluorescentes de la CO se aumentan en esta microcavidad dopando a la cavidad no sólo con moléculas fluorescentes sino con nanopartículas. Adelante. O lo que puedes hacer es que como tiene una longitud de absorción particular que es la banda plasmónica de la nanopartícula uno puede por la guía de onda mandar esa banda plasmónica en la que la nanopartícula absorbe mayormente, ¿sí? Aquí hay un campo evanescente la nanopartícula puede ir pasando por aquí y se acopla es una pinza ¿sí? Y ahí se acopla a la guía de onda ¿por qué? Porque en la guía de onda va la longitud en la cual ella absorbe más ¿sí? Entonces si la nanopartícula viene antes de un proceso de reconocimiento bio quizá ¿sí? Aquí quizá puede otra aparecer esas nanos que fueron no sé reconocidas bioquímicamente por otras ¿sí? Entonces este tiene gran aplicaciones tecnológicas ¿no? Puede funcionar como pinza óptica y esto por contener gran energía aquí la luz viaja y viaja y viaja y viaja la energía aumenta ahí eso funciona también como una pinza óptica ¿no? Las nanopartículas que puedan ir pasando aquí se atrapan aquí mismo ¿sí? Y se ve en un cambio en la transmisión adelante Como no hay esta tecnología en donde yo trabajo en el CIO lo primero que empecé a hacer fue trabajar con fibras ópticas ¿sí? Y a las fibras ópticas les quería pegar nanos para hacer un sensor Entonces les pegaba las nanos que eran los rods ¿sí? Y esta es una fotografía de campo oscuro En la fotografía de campo oscuro lo único que juega es con luz blanca y juega con la polarización Y como la nanopartícula está orientada al azar es un rod Pues estos son los el scattering ¿sí? El esparcimiento de la nanopartícula y te dice que ahí hay nanopartículas pegadas y había una respuesta no la pongo aquí pero una vez que se iban pegando nanopartículas se generaba una respuesta que es el plasmón de la nanopartícula y eso ya era un sensor también Muy bien Entonces la idea es que topar a estas cosas micro resonadores láseres ¿sí? para cambiar estas condiciones o aumentar estos espectros de emisión del láser ¿no? Adelante dispositivos y pilos ¿no? Si quieres y hay un montón de trabajo para hacerlo por ejemplo ya estamos ya si uno cambia por ejemplo si uno dopa una guía de onda con diferentes geometrías de nanopartículas las propiedades las propiedades no lineales ópticas de un material dependen de una condición de simetría por ejemplo del segundo orden ¿sí? del tercer orden todos los materiales tienen propiedades no lineales esto es llega omega y a la salida tienes omega y traes omega ¿sí? por ejemplo excitas en el infrarrojo y tienes en el V también a la salida ¿no? por ejemplo o verde por ejemplo no lo sé entonces si uno mete por aquí una luz que exite a las nanopartículas y que cumpla con una condición geométrica puede generar el segundo o el tercer armónico aquí y ese tercer armónico si las condiciones de índice de refracción son las adecuadas se puede propagar también entonces ya tienes un dispositivo excelente para telecomunicaciones aquí ¿no? ¿sí? o para censar por ejemplo solamente una molécula ¿sí? o para hacer los microláceres que tanto quieras hacer ¿no? adelante y los últimos trabajos que se han hecho pero no son míos ¿ah? evidentemente son nanos nanoleters pero son del 2014 y del 2015 ¿sí? y la gente ya empieza a robar estas cosas con nanos o la gente ya empieza para hacer microláceres por ejemplo o la gente ya empieza a robar esto para hacer sensores más sensibles ¿no? bueno esto es posible ¿no? es lo único que les quiero transmitir gracias ¿cuál es la diferencia o por qué utilizar los números en lugar de semiconductores? crecimiento es costo sí exactamente es costo y es crecimiento y además la tecnología para hacer estos dispositivos a base de semiconductores es a partir de plasma es bombardeo de electrones y eso es muy costoso y las técnicas y las técnicas de fotolitografía es una técnica muy convencional y aparte es un revelado normal que no te cuesta caro es un químico ahí y la idea es la la resolución y por micro este por semiconductores ahí tienes mucha resolución en polímeros apenas vamos alcanzando ¿no? ese es ¿cuál es o de qué mantenerles tanto estos tus polímeros y tus nanopartículas que utilizas para ¿cuál es? fueron dos polímeros unos son polímeros convencionales uno es SW8 que es un polímero muy convencional y el otro era V210 uno es negativo y el otro era bueno positivo el V210 y el otro es una fotorresina negativa el SW8 entonces los dos son comerciales no es nada fabricado en un laboratorio de química y luego pero qué bueno que preguntas porque aprovecho este tipo de plataformas híbridas si se ponen por ejemplo en una universidad como esta puede ser un grupo de química que desarrolle los polímeros otro que haga los dispositivos y la caracterización y otro que quizá haga las manos y hay un grupo multidisciplinario ahí y hace muchas cosas aprendiendo entonces los 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 para censar pero con una sola fibra tú le pusiste dos fibras una a cada pero es una conclusión o sea como para mudar el campo de censar no 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 el que tenga dos dos guías acopladas al resonador los dos canales es precisamente que son para telecomunicaciones por ejemplo con una guía inyectas resuenan y tienes las frecuencias a las cuales es la respuesta del resonador y como ya y como ya la sabes si tú tuvieras un un láser que sintonizara por ejemplo una de esas por el otro lado metes esa longitud de onda e inhibes esa por una guía tú metes luz y la otra guía tú censas bueno por una guía metes se acopla a la misma guía y puedes seguir censada pero si es para telecomunicaciones por una guía metes ves la señal del resonador y seleccionas una de ellas y la metes por el otro canal y en esta se inhibe por una condición de fase entonces tú puedes ahí tener un interruptor la otra pregunta era de en qué influye el radio del anillo ah ahí influye muchísimo el factor de calidad está en función de un parámetro geométrico también porque la otra pregunta además es sobre este se pueden hacer nanoanillos ya que les pones nanopartítulos o sea un nanoanillo que se pegan a la guía así solito o sea hacer una dona en nanopartícula y que se muchas y que se peguen a la guía pero entonces cómo generas el por eso era mi primera pregunta o sea cómo era el censado pues me metes por un lado y tienes que meter la señal retroalimentada por la otra lo que puedes hacer y a ver si lo comprendo bien es que una vez que metes luz y la luz se propaga en el resonador aumenta su energía ahí nada más porque está resonando puedes meter nanos porque yo veo una figura que tienes una sola guía con anillos o sea no tienes dos guías tienes una sola guía y tienes esas varias figuras ah en el secado vertical ahí nomás es un anillo y una sola guía abajo entonces vas en ese esquema con nananillos o sea pero como nanopartículas en forma de anillos que hagan la misma función nomás que tendrían un radio más chiquito por eso era la pregunta de cuánto influencia el radio porque tendría que ser un radio chiquitito si 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 pues puede ser muy interesante pero yo quiero entender lo siguiente a mi se me haría muy complicado poner nanopartículas en una configuración de anillo porque para acoplarlas así si para acoplarlas así primero es deben de seguir un patrón si y a mi me da la impresión ¿cómo están aleatorias si al azar? si primero están aleatorias pero ¿quién las acomoda? no o sea que funcionen aleatoriamente no pueden funcionar tienen que estar todas acomodadas pueden funcionar aleatoriamente pero entonces ya no serviría en la geometría simplemente tienes la guía y si una nanopartícula se pone sobre la guía ¿si? a las salidas si tenías una señal plana hay un intercambio de energía de fotón a plasmón ¿si? entonces tú vas a ver esa deflexión o ese cambio de energía de fotón a plasmón en un en un pico o en un valle entonces eso ya es no ocupas ni el resonador ya es tu sistema de sensato ¿si? pero ahí se me haría muy complicado básicamente lo que puedes hacer es nada más ese valle lo puedes cambiar dependiendo de las condiciones geométricas o morfológicas de la nanopartícula por ejemplo si tienes una esfera el valle se pone a otro lado si tienes una estrella se va hacia más el infrarrojo si tienes un rod un poquito en el 800 y así eso es lo que puede suceder y no en vez de tener un resonador ¿te acuerdan otra pregunta? muchas gracias muchas gracias bueno ya está bien te pasas de evento y muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.